Hacemos los brindis, chocando los grinders Yo estoy a los homers, tuve y reza con Flander Desde que me conocen ya no están por el Tinder Desde que le hago caso me terminan las frases Y yo soy un cretino calcinando renglones La apuesta de su vida pero fallan dos goles Solo un gran mito más o un porrito de polen Pero con buena luz como un planeta con dos soles Pirámide en la luna pero en tu culo un cráter Fumar pa' ver a Buda o pa' esperarlo con un bate Mayday, soy más de primera fila Soltar el nervio y descargar Un cadáver que enterrar, curar la herida Me levanto como MacGregor Soñando con tirar pa'lante entre tirita y hielo No me conformo con el podio, yo quiero el respeto Bajar al bar y tener pads sin vigilar por metro Beber a pelo de ese puto gran reserva Hasta que el nudo en la garganta se pare a la mierda No quiero ayuda psicológica, mírame cash Un buen porrito pa' volar hasta nunca jamás Pensar como loquillo pa' vivir del copyright O montar un todo a cien en China y dominar Shanghái Con mil ideas en la mente y no asumo ninguna Pierdo dinero con el rap pero es que me la suda Solo quiero un cubata más pa' ablandar el Corán Que tenga que fumarme el porro de la lavadora Más de diez años con el Rizla y se me cae la mora Más de diez años entre risas y ahora lleno con lágrimas la cantimplora Por eso pido un brindis, por nada Para olvidarme de que existo y ser nada Volver a aquellos tiempos cuando no importaba nada Temprano pa'l estudio y no hables cuando graban Alcohol y yo solo un alcohólico destino Nací pa' ginecólogo y me lo jodió Cupido Escribo mi verdad, otros dirán puto cretino Pero es que a mí no, aunque te patrocine Florentino Perdido por las nubes estudiando sus figuras Saltando por las ramas entre mil depredadoras Donde otros pusieron crano yo he formado dunas Donde tuviste un engaño yo fui a por todas Mil razones para terminar la copa Solo una me dice, mata a toda la tropa Yo te haré un esquince solo con mirar Tú dile a Luis Suárez que muerda la bota Ponme otro cubata y te quito la ropa Soy de los que potan sin salir del bar Tuve una amistad, me trataron de idiota Ahora sé en qué campos tengo que jugar Mil razones para terminar la copa Solo una me dice, mata a toda la tropa Yo te haré un esquince solo con mirar Tú dile a Luis Suárez que muerda la bota Ponme otro cubata y te quito la ropa Soy de los que potan sin salir del bar Tuve una amistad, me trataron de idiota Ahora sé en qué campos tengo que jugar Mi esposa las amistad, me trataron de irme a ver Tú le dejé una amistad, me trataron de la coja Y tú le dejé un perfect pan Yo te heo, te heo, me trató paling tío